Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervencia del Música Emergente. Me acompaña Juanjo, muchas gracias por estar acá. Eximio guitarrista, con mucha experiencia, hartas tocadas, harto que contar. Gracias Jimmy por la invitación. No sé si eximio guitarrista, pero digamos que he tocado guitarra un par de años. De eximio nada, porque de esto... No, pero el nombre le vega, le vega. Harta composición, harta tocada, harta gira... Por ahí va, por ahí va. No es menor. Oye, cuéntanos un poquito. Bueno, tu origen es como guitarrista, qué sé yo. A ver, bueno, partí... típico, guitarre palo, como todos, ¿no? Así como en la casa de mi primo Felipe Hidalgo, en Temuco, llegué a su casa, no sé, estando como en octavo básico, ponte tú, y tenía una guitarra de palo, y él ya tocaba, así como que tocaba canciones de Silvio, ¿cachai? Y dije, bueno, enséñame algo, pues. Y ahí fue como mi primer maestro, por así decirlo, con la guitarra, que me enseñó la masa de Silvio. Claro. Y ahí ya después me envicié con la cuestión y practicando, practicando. Y claro, voy con varios compañeros de curso en el colegio típico, también así, también les picó el bichito de la guitarra, ¿cachai? Estaba de moda Nirvana, entonces hacíamos ahí sus covers de Nirvana, tenía un amigo que tocaba batería, y ahí como que nos empezamos a tomar como en serio, entre comillas, en la cuestión, ¿cachai? En esa época no habían amplis, entonces... Eso te voy a preguntar porque estamos hablando de tu ciudad en La Unión, ¿no es cierto? En La Unión, sí, sí. Y por ejemplo ahí para, no sé, comprarte una guitarra eléctrica, para ensayar, una batería, qué sé yo. Era, claro, mira, un amigo, el Julio von Millenbrook, que es el guitarrista de Surfing Caramba. Perfecto, sí. Él, los papás le habían hecho una pieza para que el loco tocara batería y le habían comprado una batería, y tenía una batería. Y le arrendábamos el equipamiento a un caballero que era el que tocaba en la buat del pueblo. ¿Sabes lo que es la buat? Las buat son los prostíbulos, pues así les decían. Entonces este caballero tocaba en un prostíbulo y tenía ampli, guitarra, teclado. Entonces ponte tú, no me acuerdo por qué precio. Le arrendábamos la cuestión y nos tenía todo el sábado en la tarde y teníamos la guitarra el loco, el ampli y ahí tocábamos, ¿cachai? Bueno. Y después, claro, mi primera guitarra me la compró mi viejo. Me tuvo, mi viejo tenía un sitio, tenía como media hectárea donde había plantado unos eucaliptos para que él tuviera cuando fuera viejo unas lucas, que se la terminó quitando el banco, pero ya. Y me acuerdo que había estado todo un verano desmalezando, haciéndole como una especie de aureola para que pudieran regar y ahí pagué la guitarra. Que era una Maxton. ¿Una Maxton? Una Maxton. ¿La tenías todavía? No, la vendí. Ya. Se la vendí a un chiquillo que tocan los Chicago Toys, que es de Osorno. Ya. Que es una banda que tocan acá en Santiago. Bueno, éramos súper chicos, estoy hablando ya así como que eso habrá sido segundo medio, primero medio, una cosa así. Claro. Y nada, ahí tuve mi primera guitarra y nos juntábamos con el Julio, con Eduardo, con Ricardo y rayábamos con Nirvana. Bueno, los Ramones, todo lo que era como más simple de tocar. A mí me encantaba Metallica, pero nunca he sido virtuoso. Claro. Y entonces me costaba mucho sacar, entonces era como ya, Misfits, Ramones, Nirvana. Ese era como ya nuestro... Era una muy buena escuela. Esa fue nuestra escuela como de tocar, ¿cachai? Claro. Entonces nos juntábamos en la casa de Julio en esta pieza que le habían hecho para que tocar la batería. Y claro, cuando no teníamos la opción de arrendarle a este caballero, al equipo de música nomás. Entonces el equipo de música tenía una distorsión natural, ¿cachai? Porque ni siquiera sabíamos lo que era una distorsión, ¿cachai? Ni siquiera sabíamos lo que era un pedal de distorsión. Entonces, claro, ahí partimos, ¡pum! Al equipo de música, todo al máximo, reventando para adelante, ¿cachai? Y así fue como partimos, ¡pum! ¿Y la canción media fue tocando con tu banda como, qué sé yo, en colegio? En el colegio. En covers y toda la banda. Sí, exclusivamente covers y claro, qué sé yo, ya cuando estábamos como en cuarto medio, ya con el Julio seguimos tocando y ahí ya empezamos a hacer como nuestras canciones, ¿cachai? Claro. Y ahí empezamos como, claro, en esa, ya de, qué sé yo, de primero medio a cuarto medio, ya alguien se había conseguido un ampli, entonces había como un ampli más estable, ¿cachai? Y nada, haciendo canciones y empezando con nuestro proyecto, que tuvimos varias, varias canciones propias, ¿cachai? Pero no teníamos, no teníamos bajistas. Ya. Entonces, yo era un año mayor que Julio, entonces me vino un año antes a Santiago, Julio se quedó en el sur. ¿A estudiar? A estudiar, sí. Julio se quedó en el sur y viajaba a Santiago. Y en estos viajes a Santiago me dice, oye, ya, bueno, armemos la, sigamos con la banda, pero ¿quién toca abajo? Y dice, yo soy amigo del Roli de los fiscales, digámosle al Roli que toque. Y yo le dije, oye, pero el bajista de los fiscales, ¿cachai? O sea, nosotros somos unos cabros chicos de 18 años, este loco más viejo no nos va a rajar. No, vamos, vamos, digámosle. Julio era súper puntuo y bueno, conocí a los fiscales. Así que fuimos un día, pasé fea y le dijo, oye, Roli, este es mi amigo Juanjo, tenemos una banda, tenemos unos temas, ¿querís tocar? Y dice así como, muestre las canciones, pum. Claro. Y empezamos a tocar las canciones y el loco quedó para adentro. Dijo, ya, Juan, va, y envaló con el proyecto. De hecho, me acuerdo que estaba como ensayando y que el Vibora, que era el guitarrista de los fiscales de esa época, del Traga, del Fiesta, que es como el guitarrista, no sé, el guitarrista. El más icónico. El más icónico, exactamente. Entre las áreas, así como, ¿qué están tocando? Así como, ¿qué onda es que esta weá? Y era una mezcla entre, no sé, weón, entre corn, animal, así afinamos súper bajo. Yo creo que tocábamos como en do, en sí, en esa época. Era una mezcla bien rara y de verdad que los temas eran buenos. ¿Estamos hablando de año 2002, por ahí? No, estamos hablando del año noventa y seis. ¿Noventa y seis? Noventa y seis. ¿Estás antiguo? Sí, sí. No sé si soy bien antiguo. No, no sé si eres chico, weón. No sé si tengo cuarenta y cuatro, weón. Si soy bien vejete. Paso viola. Ay, yo pensé todo el rato año 2000, año 2002. No, no, no. Año noventa y seis. Noventa y seis, noventa y seis. Claro, como que este proyecto duró noventa y seis, noventa y siete, ponte tú. Ya. Y bueno, y era obvio que llegó hasta ahí no más porque el Rolli, obviamente los fiscales eran los que paraban la boya y lo que lo movía él, ¿cachai? Entonces eso bueno, siempre lo tuvimos claro que iba a ser un proyecto paralelo que duró un tiempo no más. ¿Y alcanzaron a grabar algo? ¿Dejaron un registro? No, hubo un registro así como en esa época no era tan fácil registrar. Exacto. Entonces era como unos cassettes locos, ¿cachai? Y quedaron ahí. Y después claro que hicimos revivir el proyecto con otro bajista, le pasamos los cassettes de ese bajista para que se prendieran las canciones. Y ahí se perdió el cassette y se perdió la banda y se perdió todo. Y ahí quedó bueno. Pero teníamos, no sé, ponte tú, alcanzamos a hacer seis canciones, siete canciones, una buena así. Ya, perfecto. Y era interesante el proyecto, la verdad. Bueno, y en esa época ya después empecé a tocar con la mosca travesti, que es una banda de punk rock que salía por el sello de los fiscales, ¿cachai? Entonces me quedé ahí en la casa. Y ahí fueron como tus primeras tocatas, probablemente en Santiago. Ahí fueron mis primeras tocatas en Santiago, exactamente. ¿Y dónde tocaban en esa época? Mira, era en realidad donde se podía. Ya. Claro, que si yo, si los fiscales te invitaban a una fecha, tocabais en un local con sonido, con gente, con, no sé, con buenos amplis, ¿cachai? Pero si lo armábamos nosotros, era en cualquier lado donde se pudiera con el que llegara. Con cinco amigas. Y generalmente era así, ¿cachai? Claro. Lo bueno de CFA es que en esa casa habían varias salas de ensayo y iban hartas bandas, ¿cachai? Entonces, qué sé yo, cuando yo tocaba con la mosca, estaba ensayaba en la misma sala yajaira, hielo negro, los fiscales. Yo, en esa época ya fue posterior al 96, ya te estoy hablando del 98. Era compañero de chelo, de hielo negro, éramos compañeros de universidad. Éramos compañeros de universidad con el César de Icarus. Perfecto. Con Perrosky, que estaban haciendo guiso, ¿cachai? Entonces, con el Juan de Orate. Entonces, había como hartos cabros que tocaban, ¿cachai? Claro. Entonces, la lógica fue empezar a hacer tocatas con los compañeros de curso de la U, que tenían estas bandas, y con la gente que estaba en CFA. Y ahí era, oye, conseguí un local, generalmente funcionaba de tal forma. Había X persona que salía a caminar, qué sé yo, por ir a raza o por darte un ejemplo. Y pillaba un local, y entraba ahí al local, y había puros viejos así, tomándose unos copetes. Te acercabas y, oiga, ¿cuál es el dueño o la dueña? Oiga, ¿sabes qué? Tengo una banda, ¿se puede tocar acá? Sí, sin ningún problema. Tanto. Y así conseguíamos locales para ir a hacer las fechas. O sea, caleta de veces tocando en el teatro que hay en San Diego con Mata. ¿En San Diego con Mata? En San Diego con Mata hay un teatro. ¿Cuál será? Yo no me acuerdo el nombre ahora. Ya. Pero hay un teatro ahí. Y, de hecho, claro, no podíamos tocar en el teatro porque la hueá se estaba cayendo a pedazos. Y porque no iban a haber 20 personas, ¿cachai? Sí. Entonces tocábamos abajo, como donde los actores se maquillaban y todo eso. Y hacíamos las tocatas ahí, ¿cachai? ¡Qué bueno! Ahí hubo en la trifulca, que se hacían altas tocatas. No sé, estábamos todo el rato descubriendo locales. La trifulca de raza con Antonio Vara. Con Antonio Vara. Ya no existe vos. No, porque ya es un edificio. Yo también toqué ahí, pero cuando yo toqué ahí ya la hueá estaba cayendo a pedazos. Tuve una época de gloria esa la trifulca. O sea, de gloria, entre comillas. Porque siempre igual fue bien para la caga. Yo me acuerdo cuando yo empecé a tener bandas, yo como que soñaba en tocar la trifulca. Me acuerdo que tocan altos tributos y altas bandas. Pero cuando yo toqué ahí ya, como te digo, ya está así cayéndose. Ya cayéndose. Y de hecho, dos, tres años después ya la demolieron y ahora era un respirador a metro, si no me equivoco. Sí, sí. Sí. Y bueno, y así era. Así como en el fondo queríais tocar. Si queríais tocar teníais que moverte para tocar, ¿cachai? Y tampoco teníamos todos los equipos en esa época. Entonces hacía ahí, como te decían delante, sociedades con amigos. Porque este buen tenía el ampli guitarra, este otro tenía el ampli de bajo. El otro tenía la batería, ¿cachai? Entonces como que ahí te armaba como un backline para sonar. Claro. Pero era así, o sea, descubriendo espacios todo el tiempo. Me acuerdo haber estado caminando con el Roberto de Gris. Ajá. Así como por ir a raza al mismo, entrando a locales, o sea, ¡cachai! Literalmente tocando puertas. Acá hay unos viejos chichas, entremos y cachemos qué onda. Y así, y así encontrábamos lugares, po. Y esa fue tu época con la mosca traveste, si van a decir. Claro, mi época con la mosca. ¿Y qué han registrado alcanzaron a grabar discos, qué sé yo? Sí, sí. Bueno, ellos habían grabado un disco anteriormente, ¿cachai? Y el guitarrista de la banda murió en un accidente. Entonces ahí entró a tocar guitarra Julio, y Julio me trajo a mí. Después Julio salió y quedé yo como guitarrista. Y sí, grabamos un disco que se llamó El Vuelo Oculto. Ya, perfecto. Grabamos el disco, y qué sé yo, lo defendimos un poquitito, y yo me salí de la banda. Yo me iba a ir del país en esa época. Ya, perfecto. Entonces fue como, puta, ya no voy a seguir en la banda, me voy. ¿Está en Spotify, es como escuchable? No sé si está en Spotify porque son demasiado antiguos estos caballeros. Claro. Pero puede ser que los hayan subido. Claro. Puede ser que esté por ahí. Oye, y ese disco, ahora sí que estamos hablando como del año 2000 o no? Sí. Ese disco creo que es 2001. Ya, perfecto. Y ahí para grabar un disco, ¿te acordás de dónde lo grabaron? En CFA. Ah, ya. Sí, porque CFA, aparte de ser salas, en ese tiempo los fiscales que ahora habían sacado el traga por Culebra, y estaban, y el Fiesta ya no era Culebra, me parece, ya era CFA. Entonces estaban con todo el rollo de autogestión al máximo, y ellos mismos empezaron a hacer sus discos, y además empezaron a hacer los discos de las bandas que ellos consideraban que estaban como alineadas con su visión. Perfecto. Dentro de los cuales estaba la mosca, que era la banda en la que yo tocaba. Perfecto. Y ahí, en cierto momento, te saliste de esa banda, y ahí empezó Asamblea. Y ahí, claro, claro. O sea, dentro de este mismo piño de bandas que te comentaba que estaban, también estaba Asamblea ensayando. Ah, perfecto. Entonces, yo tocaba en la mosca, y las primeras tocatas de Asamblea tocamos juntos varias veces, ¿cachai? Ellos estaban recién empezando. Y claro, yo me fui de la mosca, al final no terminé viajando, me quedé sin banda, no quise retomar con la mosca por motivos personales, y con los chiquillos de Asamblea no habíamos hecho bien amigos. Y llega el Lalo, el bajista, y me dice, oye, ese no fue el James, que era un guitarrista que tenía, que era un estadounidense, un gringo, y se había vuelto a Estados Unidos. Entonces faltaba un guitarrista. Y me invitaron a tocar, y yo le dije, igual tocaría Emo, así como chándole la talla. Y bueno, creo que fue de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, ¿cachai? O sea, la banda, ahí se prendió heavy, o sea, y estábamos todos en función de la banda, eso es lo bonito. Como que había, el batero estudiaba batería, el bajista hacía clases en una universidad, el otro guitarrista estaba terminando de estudiar, yo ya había terminado de estudiar, y estaba sirviéndome eso en un restaurante, porque lo que yo quería era tocar, no quería tener que estar metido en una filmación, esperando a que la weá se acabe rápido para poder ir a ensayar, yo quería tocar, ¿no? Entonces estábamos todos en función de la banda, y ensayábamos, no sé, de los 7 días de la semana ensayábamos 4, 5 días, 6 horas al día, ¿cachai? En agua que estábamos todo el día en función de la banda. Claro. Y ahí también era lo mismo, o sea, como descubriendo espacios donde tocar, ¿cachai? Y porque de un principio entendíamos que si nosotros no hacíamos algo por mover la banda, nadie hacía mover por nosotros, ¿cachai? Entonces nosotros éramos los que teníamos que mover la banda. Y esa onda tuvo una relevancia, ¿no? Menor en la escena independiente. Sí, sí. Como digo, yo te conocí a ti por tenerme explosivo, e indagando más que llegué a Asamblea, y yo lo primero que vi a Asamblea fue un video de YouTube repleto de gente, ¿cuá? Coreándole las canciones, todo, ¿cuá? Sí, con Asamblea nos pasaron cuestiones súper locas, ¿sí? No sé, pues... Cuando fuimos a tocar Europa, gente que te cantaba las canciones en España o en Francia, ¿cachai? Te estoy hablando del año 2005 y era como... Era raro, o sea, como que eso recién nos estaba empezando a pasar acá en Chile, entonces que pasar allá era raro. O no sé, el 2015 me fui de gira con los explosivos a México y estaba tocando... Y eran varias las bandas que había con las que estábamos girando y la banda de Colombia y la banda de Venezuela, así como... ¡Ay, man, tú tocabas ahí en Asamblea! Esa fue una banda súper importante en mi vida y yo así como... ¡Cachai! Ese como, bueno, estoy girando contigo, tu banda es la raja, bueno. He girado por todo el mundo prácticamente y me estás diciendo esta weá. Bueno, un agradecido, ¿cachai? Muchas gracias, pero como que tampoco nunca me la he creído tanto. O sea, como que muchas veces siento que es como más por buena onda que... No sé, eso es lo que siento yo. Claro, claro. Oye, pero en el momento en que ustedes se fueron de gira en el 2005 con Asamblea Internacional del Fuego, ¿cuántos tenían? ¿Ya discos? Teníamos tres discos, claro. Un EP que habían sacado ellos antes, que es la Marcha de la Desesperanza y después me sumé yo y el batero y se llamó Columnas, que era un disco de 11 canciones y después lo que hablaron las ánimas en el camino, que era un disco de 8 canciones. Que eso lo sacamos 2004-2005. Perfecto. Porque claro, estábamos, como te comentaba, horas y horas encerrados. Teníamos casi 4-7 de la banda. Entonces, las temas salían así y así, ¿cachai? ¿Cómo fue la idea de irse de gira? Porque ahí todavía eran chicos, qué sé yo. Sí, claro, claro. Igual yo ya tenía 27, tampoco era tan chico. Pero sí, pasó que claro, nos empezamos a dar cuenta que estaba empezando a aprender la cosa y ya salíamos mucho a tocar a, qué sé yo, a Conce, a Chillán, a Valpo y ya como que estaba empezando a aprender la cosa. Y teníamos varios amigos que habían viajado. Habían viajado a Brasil y habían viajado a Europa. Y llega el Emilio, el vocalista, y dice vámonos de gira a Brasil. Y yo le digo, ¿y para qué vamos a ir a guayar a Brasil? A perder plata, mejor vamos a perder plata a Europa, ¿cachai? Y ya, sí, ok, ya habíamos tocado hace un par de años con una banda alemana que se llamaba Tidal. ¿Acá en Chile? Acá en Chile, sí. Ya. En la trifulca, de hecho. Y sí. Y compartíamos sala con familia Miranda, que familia Miranda ya se había ido dos veces a Europa. Los fiscales ya se habían ido a Europa y mi papá del punk siempre lo he dicho y siempre le dijo, papito, te amo. Y entonces ellos nos dieron los contactos, ¿cachai? Claro. Dijeron, ¿ya quieren ir? Toma, aquí tengo esta lista de mails. Ustedes la ven. Y fue así, correo electrónico, Asamblea Internacional del Fuego, toda la lista de correos de ocupas, de locales, de todo, ¿cachai? Hola, somos Asamblea Internacional del Fuego, una banda de Chile y queremos ir a girar a Europa entre tal fecha y tal fecha. ¿Me puedes hacer una fecha? Y ahí empezaron a responder, pues. Y así armamos la gira, pues. Ya, ok. Tenemos todos estos contactos en Austria, todos estos contactos en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a armar un mapa. Y nos fuimos con la persona nomás, pues sin conocer a nadie, ¿cachai? Y así como a confiar de que no iban a tener una fecha, un lugar para dormir y algo para comer. Oye, y la gestión interna de la banda sirviendo permiso en la vega, toda la onda, pues. Claro, o sea, yo en esa época, como te comentaba, servía mesa en un restaurante, entonces ya era como, chao, me voy nomás, claro. El bajista que hacía clase, él dijo, renunció al trabajo y dijo, me voy, me voy. ¿Qué es eso? El otro guitarrista estaba terminando de estudiar, entonces también, chao. El baterista era baterista, entonces estudiaba batería y chao, ¿cachai? Y nos fuimos con la persa, pues yo me fui con 20 lucas, hermano. ¿Con 20 lucas? Que me duraron un día y medio, una vez así. Y de ahí no tuve ni uno, pues, bueno. Oye, pero antes de llegar a esa parte de la historia, como la gestión, así onda tú con que, así onda tu cabezal, tus pedales, el avión. Claro, lo que nos explicaban allá es que generalmente había que llevar backline, pero que las bandas giraban con su propio backline, porque claro, allá se da un servicio que te riendan una van y la van, además, te la riendan con backline. Y vale X cantidad de euros diaria. Y eso es algo que tú puedes gestionar, digamos, en una agencia. Sí. Hola, estás riendo la van con backline. Así es, claro. Y escogís que backline y todo el rollo. Y que si ya te cobran, creo que 150 euros diario. En esa época cobraban 150 euros diario. Y lo que pagaban generalmente en los locales y en las ocupas eran como 150 euros diario. Más comida, alojamiento y toda la chela y copete que te pudieras ir a meter. O sea, tuve ahí como el día en el fondo. Exacto. Como que tocaba y se pagaba la vida de dos, tres días y seguía y seguía. Pero nosotros no arrendamos ese servicio de banda. No, no. Ya. Porque nosotros explicamos, bueno, somos una banda de Chile, que no sé qué, que venimos de súper lejos, que no, no, no. Podemos viajar con nuestros cabezales y ustedes pueden tenernos, que siguen los gabinetes, ya sin ningún problema. Estaban todos avisados de eso. Entonces nosotros llegábamos solamente con nuestros cabezales, ¿cachai? Ya, perfecto. Y allá nos tenían la batería, los gabinetes y obviamente el sistema sonido. Y claro, llegando allá tuvimos que hacer todo el rollo de conseguir una van, ¿cachai? Para que quisiera hacer la gira. No, si fue... Media vida, güey. De hecho llegamos y estuvimos tirados un rato en España. O sea, estuvimos como... Nos perdimos un par de fechas en España por lo mismo, porque no teníamos la van. Entonces, nada, pues llegamos a Salamanca. O sea, a Madrid. De Madrid nos fuimos a Salamanca. En Salamanca estuvimos un par de días. Y de ahí nos fuimos a Barcelona, porque teníamos unos amigos que vivían allá. Entonces ya teníamos donde quedarnos a dormir. Podíamos ir a revisar los basureros por comida y todo ese rollo, güey. ¿Tú sabías? Sí, güey. Así sobrevivíamos. Reciclando sobrevivimos. No, y aparte, no sé, ahora tú puedes ir al WESP y llegar a Ciudades, pero el año 2005, puta, preguntando nomás. Manejando, puta... De hecho... Igual, o sea, me pongo en una situación. Igual es angustiante manejar en un país que te dijeron cuántas horas, qué sé yo, y la benzina. Estar corto en lugar, puta. Sí, de hecho fue un rollo, porque además las calles no son cuadradas como acá, sino que eran todas circulares, entonces era súper difícil ubicarse, ¿cachai? La gente decía, aquí, aquí, para allá, a la izquierda, a la derecha, y generalmente andábamos perdidos. En la carretera no nos demorábamos nada. Claro. Pero llegábamos a la ciudad y estábamos perdidos mucho rato. Y de hecho, en Francia tuvimos muchos problemas porque nos perdimos y en lugares que no nos querían pagar porque habíamos llegado tarde o no nos querían dar al alojamiento porque, ¿cachai? era como, hermano, en esa época no había GPS, era solamente preguntar, ¿cachai? Claro. Fue súper complejo eso. ¡Uy, qué peluja! ¿Y tus instrumentos llegaron bien? No, no, llegué, me mandé a hacer un cabezal, perdón, un case para mi cabezal y llegué a barajas y veo el cabezal todo descuadrado, saco la tapa, saco el cabezal y las dos tapas así se empiezan a caer las piezas, recogiendo las piezas a la rápida y después con el batero de la banda en una pieza así como, ya, vamos a partir la gira como en 10 días más, esta baraja tiene que estar funcionando porque los locales a los que vamos no nos van a pasar cabezales. Claro. Tenían solamente los gabinetes. Y así como, oye, sí, parece que esta pieza iba acá. Y así lo reviví. ¿Y lo reviviste? Lo revivimos. Y murió, en la última, última, última fecha murió. Y al final lo tenía que sacar del cuadro y la pura bandeja afuera, ¿cachai? Con los tubos, los transformadores, porque tenía que irle moviendo cosas cuando empezaba a morir. ¡Está muy viejo! Y en la última fecha que fue en Zaragoza, que en Zaragoza, tocábamos en un local y se cantaron todas, 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 todas las canciones, hermano. Nosotros así como, bueno, estamos al otro lado y cómo se saben todas las canciones. Y ahí nos explicaron que, claro, había un bar de moda que al dueño del bar le gustaba asamblea y ponía asamblea todo el día. Entonces los parroquianos del bar les terminó gustando asamblea y fueron los que fueron a llenar después el local. Bueno, y en esa fecha murió mi cabeza a la silla. ¡Ja, ja, ja, ja! Murió ya. Oye, voy de la historia de la cabeza. Bueno, y el dueño de Zaragoza, ¿cómo conoció asamblea? Porque ahí no estaba en Spotify. Ni idea. Ni idea. Le llegó un disco así. Bueno, no sabría decirte cómo. De hecho, en Francia también pasó lo mismo y era así como... ¿Qué existía en esa época? No sé si existía Van Camp, no sé. Seguramente no existía el Siria. Claro, sí, esa era esa época. Y claro, y qué sé yo, bajaba por Napster y todo eso. Sí, Audubar, Alex, si me acuerdo. Claro. Por ahí seguramente tienen que haber bajado algo. Yo no me acuerdo de eso, no me acuerdo. ¿Y cuántos meses estuviste girando con Asamblea? Teníamos seis meses de gira y al final hicimos solamente tres. Ya. Porque partimos, como te comentaba, en Barcelona conseguimos la van y nos dimos toda la vuelta a llegar hasta Hamburgo y después bajamos por todo el otro lado de la Costa Franchute y llegamos de vuelta a España. Hicimos 12.000 kilómetros en esos tres meses. ¡Cacho, sonreada! Y la persona que manejaba la van nos dijo... Ella partió en... En Barcelona. No era en Barcelona. En una ciudad, Franchute, que no me acuerdo el nombre que tuvimos que viajar para allá, que fue una historia más o menos. Y... Y llegamos ahí y la mina dijo... Ya. Yo tres meses manejando yo llego hasta acá nomás. ¿Cachai? Porque hicimos España, Francia, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia... Y llegamos de nuevo a España. Y teníamos 10 días libres en Barcelona y después teníamos que estar en un festival en Hamburgo de nuevo. Y no teníamos van, estábamos raja y ahí fue cuando empezaron a todos... O sea, no todos, pero un par desertaron y fue como ya. O sea, no podemos seguir la gira sin... Igual se entiende, Juan. O sea, sí. Yo iba mentalizado para los seis meses y yo... O sea, mi plan era que la banda prendiera y quedarse toda la banda allá y estar en esa, ¿cachai? Y entonces, claro, cuando ya se empezó con la deserción ya se acabó el sueño. Yo creo que súper rudo lo que hicieron, Juan. Sí, pues súper rudo. Sobre todo, yo no era el único que se fue sin plata. O sea, habíamos varios que no teníamos plata. Entonces, el primer mes y medio fue como ya. Si tocábamos, comíamos y dormíamos y tomábamos. Si no tocábamos, nosotros teníamos que pagar nuestro alojamiento, teníamos que pagar nuestra comida, teníamos que pagar lo que tomábamos, ¿cachai? Ninguno tenía seguro médico. Entonces, era como ya. Todo el dinero que hagamos en este primer mes y medio, cuando lleguemos a X cantidad de plata, recién ahí, vamos a empezar a repartirnos dinero para que cada uno tenga. Claro. Entonces, antes de eso, estábamos todos, teníamos que ir todos a choclonados y tratar de tocar lo más posible porque... No sé, pues estábamos, por decirte, en Suiza y habíamos tocado en un local La Raja que nos habían pagado mil dólares esa noche por tocar. Muy bien. Y al día siguiente, no teníamos fecha y nos teníamos que quedar ahí. Y luego dijeron, bueno, ok, se pueden quedar aquí a costo cero, pero ustedes tienen que pagar su comida. ¿Ya? Les puedo hacer un plato de pasta por, no sé, por decirte una cuestión así... Suiza es carísimo. ¿Como 200 lucas? Y era así como, weón. Te estoy inventando un precio, pero era un precio muy alto. Pero si un vehículo le pones un plato de tallería, po. Claro, po. Entonces fue como, eh, no te podemos pagar eso, vamos a ir a dar una vuelta por la ciudad. Estamos en Basilea, en Basel. Y a ver si es que pillamos algo más barato. Y él dijo, no van a pillar nada más barato. No, no, bueno, ok, pero igual queremos volver. Bueno, recorrimos toda la ciudad y volvimos, volvimos a donde estamos decidiendo. Hay nada más barato. Ahí están las 200 lucas, están en los vídeos, ¿cachai? ¡Ay, qué colático! Entonces, claro, andábamos súper, súper pitillas. Claro. Oye, y tocatas buenas, ¿tocaron festivales, tocatas bacales? Sí, tocamos en un festival en Hamburgo, en el puerto, en San Pauli, porque nos estuvimos quedando en San Pauli. Ya. Que es como el barrio rojo de Hamburgo, ¿cachai? Donde se hicieron famosos los Beatles, donde están las chiquillas detrás de las vitrinas y todo ese rollo. Es como el barrio punk antifascista. Claro. Y quedamos ahí porque habían dos chilenos que vivían ahí, el Banshee y el Coyote. Ya. Que eran amigos de los fiscales, de familia Miranda. Entonces llegamos donde ellos, nos estuvimos quedando ahí un tiempo. Puta, nos acogieron súper bien. Y claro, tuvimos festivales, tuvimos clubes, tuvimos Ocupa. O sea, hubo de todo, ¿cachai? Tocatas de mierda, tocatas de la raja, tocatas de súper mierda. Y todas estas bandas tocaron, por ejemplo, sin gente, con dos personas. Sí, sí. Tocamos, así como, me acuerdo haber tocado en Bélgica, en un local muy bonito, con una banda gringa, que era relativamente conocida. Y eran tres personas, ¿cachai? Y creo que ha sido el mejor show de mi vida. Y creo que es uno de los mejores shows que hicimos con Asamblea como banda, ¿sí? Como que era como, nosotros queríamos tocar, queríamos tocar bien nomás. Claro, claro. Y sí, también tocamos en locales ricos, donde había tocado The Driving, por ejemplo, ¿cachai? Con bandas gringas que igual llevaban gente. O sea, hubo de todo, hubo de todo. Pero siempre, lo bueno era que siempre sonaba bien. O sea, todos los, sea club, Ocupa, o lo que haya sido, siempre había un buen sistema de sonido, ¿cachai? Buena. Entonces, la verdad, siempre estaba todo microfoneado, ¿cachai? Como que era de buen nivel. Claro. Controler lo que uno podría pensar, que iba a llegar uno a Cuba y vaya a tener, bueno, un ampli de 15 watts. Y que la batería tiene que sonar por ahí, por decirte algo. No, siempre la verdad, eso siempre, la parte técnica siempre perfecta. Bueno, yo creo que eso refleja un poco más el desarrollo cultural extranjero. Absolutamente. Yo creo que, no sé, pues en Estados Unidos se me ocurre y en Europa en general debe ser generalmente así. Claro, yo en Gringolandia nunca he ido, pero sí, o sea, siempre todas las tocatas súper, súper buen sistema de sonido y todo eso. Ya, la raja. Bueno, y ahí volvieron a Chile después de tres meses, qué sé yo, y ahí empezó la etapa con Tenemos Explosivos, ¿no? No, no, no. Ahí, claro, quedamos a la espera de que volviera Emilio, que nunca volvió. Y ahí hice una banda con mi hermano, que es el otro guitarrista de Tenemos Explosivos. Sí, perfecto, sí. Una banda que se llamaba Cría Cuervos. Que era con un bajista, el Dani, que había tocado en Insuficiencia Radial, que también había salido por CFA, que había tocado en David Presley. Y un compañero de curso de mi hermano, el Juan Pablo Cañoles. Y ahí hicimos una banda que duró, no sé, tres años, una cosa así, Cría Cuervos se llamaba. Y también, pues, o sea, es la misma banda, ya se abrió tal bar o buscando lugares para hacer fechas. Ajá. Y claro, y la banda ahí ya dejamos de tocar porque nunca pudimos pillar un vocalista y nos hicimos cargo, los tres que tocábamos cuerdas, nos hicimos cargo de la cantada y nunca nos convenció lo de la cantada. Entonces decidimos, decidimos matar la banda. Ya, ¿y quedó algún registro de esa banda? Sí, sí, sacamos un EP y íbamos a lanzar un disco y el disco no se lanzó nunca, pero creo que está como en YouTube o Bandcamp, está por ahí. Perfecto. Y nada, mi hermano, claro, antes de ir a Matar la Banda había hablado con Eduardo, el vocalista de Tenemos Explosivos, para que hubiese cantado en Cría Cuervos. Exactamente. Pero bueno, murió la banda antes, así que eso. Y en ese intertanto compartíamos sala con una banda que se llamaba Johnson Overdrive y que el bajista es el Álvaro, el bajista de Los Explosivos. Entonces fue como, y justo se acabó también Johnson Overdrive en la misma época que compartíamos en la sala y mi hermano dijo, oye, hagamos una banda con el Álvaro, Eduardo va a cantar, esta que iba a cantar en Cría Cuervos, empecemos con la banda. Y yo como que me hice un poco de rogar, como que quedé un poco chato igual con Cría Cuervos. Entonces como, no, no, no sé, ya ahí veamos, ¿cachai? Claro. Y nada, y es mi hermano, entonces igual es como una buena instancia para compartir con él. Claro. Entonces, llegan un día y me dicen, mira, tenemos este tema y era la, ¿cómo se llama? Kosovo, El Misterio Kosovo. Perfecto. Pero era muy proto, ¿cachai? O sea, como había un riff de ahí, como ya lo modificamos un poco, conocí a Eduardo, que yo no lo conocía. Eduardo empezó a tocar batería, entonces él hizo la batería de ese tema. Y de ahí, un amigo de nosotros, el Hernán Polanco, que es el guitarrista de Déjalo Sangrar. Perfecto. El Hernán dice, oye, yo tengo un amigo con el que tocaba en mi banda anterior que se llamaba Hueso Santo, el chuncho, él puede tocar batería. Y como buen baterista, obviamente se hizo de rogar, lo hizo esperar un par de ensayos. Y nada, pues llegó el Cristian y ya teníamos El Misterio Kosovo y otro tema más, no me acuerdo. Parece Cuerpo al Aire, creo. Porque habían un par de Cuerpo al Aire y La Democracia Según Nerón, que eran temas de cría cuervos. Que nosotros habíamos hecho con mi hermano para cría cuervos. Y entonces sacamos esos riffs de ahí, como ya la banda había muerto, y los tiramos para acá y se rehicieron en el fondo. Claro, claro. Y ahí empezó la banda de eso. Bueno, yo los conocí a ustedes, una vez yo llegué a la batuta que ustedes estaban tocando y la voz estaba llena. Y dije, Juan, le acabó porque, Eduardo, tiene su forma de cantar, ustedes tienen su rollo con los riffs, es un estilo súper particular. Sí, sí, como que no es algo tan... que uno haya escuchado otras veces, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, no sé, fue súper raro la onda de la banda. Porque a ellos sí que lo seguía harta gente. Ustedes, como de nuevo explosivo, creo que es donde yo me había visto que lo seguía gente, hermano. Sí, sí, va harta gente, por suerte. Y, cara, se dio, los deja los sangrar, nos invitaron a nuestra primera fecha. Y tocábamos, ¿cachai? Y no sé si nos rajaron tanto, así como que nos miraron. Después hay unos amigos del hardcore nos invitaron a otra fecha. Y yo me acuerdo que lo estaba tocando y ver a gente que estaba así como mirando... Pero ninguna reacción, pues. Entonces se acabó la tocata y fue como... ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿No cachamos? Y habíamos grabado dos canciones, El Misterio Kosovo y Antígona. Y la habíamos subido a un Bandcamp, parece. Y a la tocata siguiente, tocamos esas dos canciones y los buenos se volvieron locos, ¿cachai? Y ahí yo caché. Porque ya como venía con la escuela de asamblea, ya había varias cosas con las que ya había abierto los ojos. ¿Te saltaste estos pasos igual, quizás? Claro, claro, porque ya tenía como ese background. ¿Dónde hay que ser, qué va a ser, cachai? Claro, entonces fue en ese momento, fue como... Cabros, esta cuestión va a aprender. De ahora en adelante, buena onda con los amigos, pero nosotros hacemos las tocatas. Buenas. La pelota es de nosotros y nosotros vemos a quiénes invitamos, dónde tocamos, con quiénes tocamos. Y ahí empezó de nuevo la cuestión. Pues, oye, tengo un amigo que tiene un local en tal lado y me lo presta, ¿cachai? Ya, vamos con tus amigos, el amigo buena onda nos daba la puerta. Y así empezamos a hacer nosotros nuestra propia volapo. Porque si bien teníamos muchos amigos en el hardcore y muchos amigos en el rock, como que en ninguno de los dos lados el estilo musical era para eso, ¿cachai? ¿Y cómo cultivaron esa fanaticada tan grande? Porque yo te digo, yo pocas veces he visto la batuta así llena coreando. No sabría decirte. Así como, no sé, yo creo que a la gente le hizo click. Bueno, sin duda fue de gran ayuda que yo haya tocado una asamblea. O sea, como que yo creo que por ahí harta gente enganchó así como, ¡Ay, este loco tocaba acá! Y sabía mucho de gestión también. O sea, no partiste tan de cero, digamos. Claro, claro. Claro, no me dejaba cagar tan fácilmente con los locatarios. Pero así como, la verdad, ¿por qué les hizo click a la gente? No, no lo sé. O sea, agradecido de que así haya sido, ¿cachai? Pero ¿por qué? No, no, no lo sé. O sea, como nos dimos cuenta en la tercera tocata que la cuestión iba a aprender y efectivamente así fue. Entonces, yo creo que, yo creo, o sea, sinceramente creo que Eduardo es una persona muy carismática, ¿cachai? Dame algo a mí, dame un don a mí. Claro. Y yo creo que él es muy carismático y de verdad siento que él escribe muy bien. Sí. Él es literato, si no me equivoco. Él es dramaturgo, es dramaturgo. De hecho, él está becado en Colombia ahora. Sí, creo que está, no sé dónde, pero sé que está en el extranjero. En Colombia, está en Nueva York. Pero una época en que estuvo en Inglaterra. Sí, sí. O sea, él se fue primero a Alemania. Ya. Después de Alemania se movió a Inglaterra y después se ganó esta beca y se fue para Estados Unidos. Entonces, claro, yo creo que las letras le hacen mucho sentido a la gente. Y yo creo que por ahí en realidad va más que nada como el engancho. Tiene una súper buena imagen. Sí. Y, por ejemplo, desde que se armó la banda hasta que grabaron su primer disco, ahí solamente hicieron tocadas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí. Era como, claro, ensayo en la casa, haciendo los demos en la sala de ensayo, ¿cachai? Y buscando locales, así como, no sé. Había un local en San Diego, por decirte algo, donde había tocado En Mi Defensa. Oye, Gonzalo, el guitarista En Mi Defensa. ¿Tenía el contacto de la persona? Sí, sí. Tal número. Hola, ¿sabéis qué? Cachai? Como, claro, como a espacios que se abrían y veníamos detrás nosotros o nosotros abríamos ese espacio, pero siempre era como preguntándole a otra persona. ¿Tú hiciste esto? ¿Con quién hablaste? Ah, ya. Vale. Gracias. Ok. Oye, soy tal y tal. Tengo una cuestión, una banda, ¿te interesa? Claro. Y así. Era siempre como buscando el local. Y hasta los días de hoy. Sí. O sea, hasta los días de hoy a nosotros nunca hemos tenido un manager ni nada parecido. O sea, siempre hemos sido nosotros los que organizamos las giras para afuera del país, o dentro del país, ¿cachai? Siempre como, hola, oye. Y claro, ya tenemos como una especie de tour. Sabemos qué persona nos puede hacer una fecha en La Serena o qué persona nos puede hacer una fecha en Puerto Montt, por decirte algo. Claro. Y es como que recurrimos a ello. Claro. Es su primer disco, si no me equivoco, del año 2011, ¿no? Me parece que sí. Sí, 2011. Y cuando lanzan el disco, ahí ya como que crece mucho. O sea, la venta de discos, las fechas, las tocadas, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí la verdad que se notó un cambio y justo coincidió con la revolución pingüina. Y Eduardo, el vocalista, estaba muy metido yendo a las marchas, registrando las marchas. Entonces hay harto de las letras que habla de eso. Claro. Entonces yo creo que harta gente se identificó con las letras por eso también. Claro, claro. Y claro, pues ahí empezaron a funcionar las tocadas, empezamos a ver algo de dinero, que en realidad nosotros como personas, yo, Juan José Sánchez, nunca recibí una paga de la banda. La banda nunca me ha comprado cuerdas, nunca me ha pagado la sala, nada. Siempre hemos sido nosotros los que pagamos la sala, nuestros instrumentos, etc. Lo que planteo del libro es que, claro, hay veces que te llegan, no sé, 60 lucas, 80 lucas, pero eso se reinvierte generalmente. O nunca... Claro. Nosotros, en nuestro caso, siempre ha sido... Siempre ha ido para la cuenta de ahorros. Tenemos una cuenta de ahorros y todo va a la cuenta de ahorros, la cuenta de ahorros. Ok, hay que traer a Eduardo, ya, pum, la banda lo paga. Hay que mandar a hacer poleras, ya, tenemos aquí nuestro pozo, entonces ya, mandamos a hacer las poleras. Ya, ¿quién va a ir a comprar las poleras? Ya, yo voy. Ya, weón, págame la micro, ¿cachai? Anda, págame el taxi para dejar la wea. Claro. Pero siempre, siempre, siempre ha ido todo a este fondo común que es con lo que nos hemos movido para poder salir, para poder pagar los discos, ¿cachai? Claro. Para hacer las poleras y todo eso. Oye, y bueno, tócate en región, han tocado... Yo sé que han tocado mucho en Chile, po. Sí, a ver... Mira, lo más al norte que hemos logrado llegar es a La Serena. Ya. Siempre hemos hablado con gente de Iquique, de Arica, de Antofagasta, pero nunca hemos logrado... Pasar La Serena porque los estados son muy largos, po. Es súper difícil. Mira, con Asamblea tocamos en Arica, hemos tocado dos veces y en Iquique una vez. Pero con los explosivos nunca, nunca hemos logrado pasar de ahí. Siempre ha habido mucha intención desde Antofagasta, pero a último minuto se cae y no se puede. Claro. Pero qué sé yo... Talca, Curicón, Valparaíso, Viña, Conce, Puerto Montt, Valdivia... Hemos tocado en... Prácticamente en todas las regiones, en todas las ciudades. En Punta Arenas también. ¿Tocaron en Punta Arenas? Sí, lo de Punta Arenas fue loquísimo porque el fin de semana anterior habíamos estado de gira en Colombia. Ya. ¿Cachai? Así, ahí arriba en el continente y el fin de semana siguiente estábamos abajo en Punta Arenas y era así que... ¡Oye, weón! ¡Qué loca esta weón! No lo podíamos creer, weón. ¿Y cómo llegaron a Punta Arenas? A Punta Arenas llegamos porque siempre, claro, había interés de gente de allá en que fuéramos y... Y se dio la oportunidad de poder hacerlo, weón. Entonces le dijimos, oye, eh... Están interesados... Hablamos con la gente allá, están interesados en armar una fecha... Y sí, sí, weón. Y así. Así como... Y se pagaron sus pasajes y fueron a tocar en Punta Arenas. ¡Qué buena, weón! Tocar en Punta Arenas es un logro que pocas bandas han tenido, weón. Sí, es loco. Yo toqué varios años con Icaro Su Gasolín. Perfecto, sí. Ya. Toqué guitarra ahí como tres años por mi amigo César, que éramos compañeros que te comentaba. Ellos son todos de Punta Arenas. Y yo había ido a tocar a Punta Arenas porque tocaba con ellos. Y ellos son de allá, ¿cachai? Claro, o sea, si bien viven en Santiago, iban a tocar para allá. Entonces yo había tenido la suerte de ir a tocar para allá, a Puerto Natales y eso. Bacán. Pero con los explosivos, claro, nunca habíamos ido. Fue bonito, fue bonito. ¡Uah, raja, weón! Oye, y el tema de su género internacional, porque ustedes tocaron una gira latinoamericana. Estuvieron en Colombia, Argentina, en... Y en México. En México. Eso es lo que hemos logrado hasta el momento. Claro. Lo de Argentina se dio más fácil porque teníamos amigos de años. Entonces era como, oye, queremos ir a tocar, ¿se puede? Y nos hicieron unas fechas allá y... ¿Y cómo iban en Argentina en avión? ¿Cómo iban en auto? En Argentina, la primera vez que fuimos, cruzamos en bus hasta Mendoza. Tocamos en Mendoza y de Mendoza nos tomamos un avión a Buenos Aires. Ya, perfecto. Y después la vuelta fue avión a Mendoza y bus de Mendoza a Santiago. Y con instrumentos, como estirar el hombro... Sí. Y la segunda fue como ya en avión, en avión para allá. Ya, perfecto. ¿Pero a Colombia, por ejemplo? A Colombia fue porque, claro, habíamos hecho dos años antes la gira en México. Y dentro de las bandas con las que estábamos girando, estaba Desnudos en Coma, que era esta banda de Colombia. Ese tour fue... Tenemos Explosivos de Chile, Joliet de México, que eran los dueños de casa. Life in Vacuum de Canadá. Zeta de Venezuela. Y Desnudos en Coma de Colombia. Perfecto. Entonces andaban en una band gigante todos, ¿cachai? Ese fue un tour de la raja, sí. Y nos hicimos re amigos todos. De hecho, al año siguiente de esa gira, los canadienses vinieron acá a Chile. Yo les armé la gira, ¿cachai? Entonces, claro, ahí nos conocimos con los colombianos. Y fue como ya, íbamos a lanzar Victoria el 2017. Y bueno, o sea, vamos a... Hay que ir a lanzar el disco afuera, ¿cachai? Claro, claro. Ya, ¿dónde vamos que no sea tan lejos y donde no estemos tanto tiempo? Y fue, vámonos a Colombia cuatro días. Y nos fuimos a Colombia cuatro días y hicimos cuatro fechas. Ya. Ya. Que habíamos hecho mierda. Que habíamos hecho mierda. Hicimos Cali, Medellín, Bogotá y una ciudad chiquitita entre mí que se llamaba Pereira. ¿Y eso todo tu gestión? Todo tu gestión. ¿Todo tu gestión? No, no, no. Esa parte fue diferente porque, como ya habíamos conocido a los muchachos en la gira Colombia, en el fondo yo le hablé a Basti, que era el guitarrista y fue como, bueno, queremos ir para allá, ayúdennos. Y ellos fueron los que gestionaron los locales, los que gestionaron la van y todo eso. Claro. Y en Bogotá tocábamos con una banda inglesa que se llamaba Basement y esa era como la tocata más grande que hubo. Claro, claro. Pero en el fondo fuimos cuatro días, ¿cachai? Fuimos cuatro días y llegamos así el día siguiente a la pega, mi hermano y el Álvaro y, bueno, hechos bolsa. Horrible. Hechos bolsa, hechos bolsa. Claro. Y para México fue, íbamos cruzando a Argentina en este viaje que te comentaba, que fue la primera vez que fuimos a tocar a Argentina. Y Eduardo dice, me salió una pega en México en septiembre, hay una compañía de teatro que quiere hacer una obra mía y me contrataron para que yo me fuera a México por, no sé, dos meses, por decirte. ¡Vámonos a México! ¡Ya, weón! ¡Vámonos a México! Y qué sé yo, dos años antes había venido una banda mexicana de Monterrey que se llamaba Lemat y el vocalista se quedó en Chile un tiempo y fue a vernos tocar. Y dijo, yo los vengo a ver tocar porque a mí me encanta la banda y yo necesito verlos en vivo y necesito conocerlos. Claro. Y fue buena onda, nos hicimos amigos de Tom y Tom nos dice, si ustedes un día quieren ir a México, háblenme y yo les armo el tour, no tengo ningún problema. ¡Cachau! ¡Qué bacán! Entonces fue así como íbamos en el bus, camino a Mendoza y Eduardo dice, me voy a México, vamos a México. Y dije, hablemos a Tom. Tom nos dijo que nos hacía la gira, ok. Oye Tom, ¿cómo estás? Juanjo acá, no sé qué. ¿Te acordáis que me ofreciste la gira? Bueno, te estoy cobrando la palabra. Y me dice, no puedo armarla porque la banda se desarmó, pero toma, háblale a esta persona. Ya. Y me pasa el contacto de Hoppo, el guitarista de Juliet. Y le digo, hola, soy tal y tal, toco en tal banda, tal persona me dio tu contacto, nosotros tenemos pensado ir, nos gustaría ir para allá en tal fecha. Y me responde, me dice, yo les hablé hace tres años para que me vinieran a tocar acá en México y ni siquiera me respondieron el mensaje. Y es algo recurrente, es algo que más de una persona te puede comentar. Y le habló como al Facebook, así, y no lo vieron probablemente. Probablemente alguien lo vio y tiene que haber estimado que no era el momento, no sé qué, y no le respondió. Sí, como culpable, ¿cuándo alguien te invita a México? ¿Cachai? ¿Y bajo qué condiciones están bien? Claro, claro. Y dijo, bueno, no importa, me están hablando ahora, sí, me interesa hacerle la gira. Justo en septiembre nosotros estamos planeando una gira con una banda de Canadá que viene y probablemente se sume alguna otra banda más. Claro. Así que, nada, nos fuimos para México, estuvimos tres semanas, hicimos, no me acuerdo, creo que doce fechas o una cosa así. ¡Oh, man! ¿Tú ni siquiera te acordás de la cantidad de veces que tocaba en vivo? No, no tengo idea. ¿Decientas veces? No sé, no tengo idea. Mirate, lo único que sí tengo registro, remontándome para la asamblea, que el último mes de la gira de asamblea en Europa tocamos 28 días seguidos. ¿28 días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, no puedo creer. Sí, ese es el único que me acuerdo de números de tocata. ¡Qué locura! No, eso fue brutal. Y nada, pues hicimos las doce fechas y nos hicimos súper amigos. Y a los locos les gustaba mucho la banda y les llamaba mucho la atención cómo hablábamos, ¿cachai? Entonces, como que hicimos muy buena banda. Bueno, de hecho, Hopo el guitarrista se terminó casando con una chilena que estuvo metida en el arte del primer disco de Los Explosivos. Y entonces la conoció por eso, porque dijo, oye, ¿quién le hizo el arte? Deme el contacto. Y ahí la conoció y se enamoraron, se casaron. Ahora los mexicanos estos hablan como chilenos. Les hablan chileno y los hueones te entienden todo, ¿cachai? Bueno, y nos hicimos súper amigos, po. Súper, súper amigos. Y ahí, claro, quedó el nexo con los cabros de Canadá que también nos dicen vengan a tocar acá a Canadá, ¿cachai? Podemos armar parte de Estados Unidos y no sé qué, pero eso todavía está ahí. Bueno, tiene que pasar un tiempo que pase esta maldita pandemia para hacer eso. Bueno, probablemente con este disco que estamos haciendo ahora quizás vaya algo por ese lado o no sé. Bueno, aprovecho de preguntarte eso, porque como tú hablaste de Viva el Extranjero me imagino que el tema de la pandemia no fue tanto tema para usted. O sea, ya están acostumbrados a un ritmo de trabajo o una forma de trabajo parecida, quizás. Claro, claro. Por lo menos, mira, tuvimos la suerte que de todas las canciones nuevas ya teníamos hechos demos. Entonces, ya cuando estábamos en el encierro era sentado dentro del computador escuchando los demos y viendo qué podíamos mover, qué cosas podíamos cambiar. Entonces, no fue tan tanto el tema, ¿cachai? Tampoco nos tocó el tema de no poder tocar porque ya no podíamos tocar. Claro. Entonces, en ese sentido, no fue tan duro, ¿cachai? No fue tan duro. Puta que acá. Oye, llevamos 50 minutos. Pasa rápido. Oye, sí, puta que he hablado. No, Juanjo, te quiero agradecer estar acá porque yo sigo hace mucho tiempo tu trabajo. Muchas gracias. Y compartir tu experiencia que, puta, ha sido bastante, digamos. Puta conmigo con todos los chiquillos, puta, te lo agradezco un montón. Y antes de despedir el programa, ¿qué consejo le dais tú a los músicos que están empezando, los músicos emergentes? A la gente, cabros, chicos, que yo sé que siguen mucho tu banda. A ver, yo creo que, a ver, pueden ser varios. Lo primero es equiparse, ¿cachai? Aunque cueste mucho equiparse. Es súper importante porque ese equipo te va a dar la opción de tú ir a buscar bares de viejos borrachos, venir a Razaval y llevar tus cosas y poder hacer tus tocadas. Claro. Eso es súper importante. Lo segundo, no esperes que otras personas hagan las cosas por ti. Tú tienes que hacerlo, ¿cachai? Aquí vivimos en un país que, lamentablemente, si tú no movís la raja, nadie la va a mover por ti. Claro. Igual ustedes tienen una actitud súper proactiva. Porque, por ejemplo, yo me veía con un Instagram de la banda diciendo, oye, moví no sé cuántos meses y yo lo primero que pienso, puta, se acabó la banda. Pero no, nos vamos contigo y tocamos, ¿cachai? Entonces, esa iniciativa de ustedes, puta, ya nos cuesta admirable. Es que claro, yo creo que es como el cariño que le tenemos al proyecto, en el fondo, porque perfectamente podríamos haberlo tirado por la borda. Sí, sí. Y creo que lo último y más importante, he visto muchos músicos muy buenos descansar en su... En su talento. En su talento. En su talento. Y todos se han perdido. Sí. Creo que aquí lo más importante es la perseverancia. Perseverar en tu proyecto, creer en tu proyecto y que te guste tu proyecto. O sea, si tú no confiás en tu proyecto y no confiás en tus capacidades, perdiste, ¿cachai? Perdiste. Y serías un buen músico y eres talentoso. No descansís en eso y sal a sacarte la cresta por el proyecto. Claro, sí. Bueno, es importante lo que tú decías porque yo efectivamente he conocido muchos músicos excelentes, que son muchos mejores de los que yo jamás podía ser. Pero, puta, pasa eso con muchas bandas emergentes chilenas que esperan que les toquen la puerta para hacer las cosas y después dicen, no, en Chile nadie pesca la música y, puta, ahí caga la banda y se retira y todo. Y pasar todo, yo creo, bueno, pasar todo. Sí. No, yo creo que eso es perseverancia, perseverancia, perseverancia. Y amar lo que hacía en el fondo, yo creo que eso es. Si tú amar lo que hacía, lo vais a hacer para una persona, para ninguna persona o para 500 personas lo vais a hacer igual, ¿cachai? Y no va a ser ni mejor ni peor tocata porque había más o menos gente o vendiste más polera o menos polera. Ese sí que es un buen consejo, sí. Lo otro, hay muchas bandas que también se pegan un porrazo muy fuerte porque esperan ganar plata, ser famosos en un corto plazo. Ni en largo plazo existe, probablemente. Sí, o sea, yo creo que, bueno, eso creo que es algo que aprendí antes de siquiera empezar con las bandas y a no esperar nada. Porque creo que hacerte expectativas siempre no vas a cumplir, siempre no vas a cumplir tus expectativas, ¿cachai? Siempre vas a esperar más de lo que vas a recibir. Entonces creo que hay que ir libre de todo prejuicio, de toda esperanza, sino que, man, anda a hacer lo que tú querías hacer y a disfrutar lo que tú querías hacer, ¿cachai? Y yo creo que eso lo ve la gente. Si la gente te ve a ti, que estás disfrutando tu música, creo que es como el mejor gancho que puede haber para que la gente siga tu música. Si tú estás ahí, parado, siendo un atleta musical, ¿cachai? Ejecutando perfecto, pero no se te mueve ni un pelo, no se te para ni un pelo de los brazos. La gente lo nota, eso tal vez. De más que hay gente que busca eso, que va a ver el virtuosismo y bacán, todo bien por eso. Sí, sí. Oye, sabios consejos, muy sabios consejos. Gracias. De nuevo, Juanco, muchas gracias por estar acá. Es un honor, yo seguí tu trabajo mucho tiempo, así que tenerte acá, puta, un honor y muchas gracias chicos por ver el programa. Bueno, usted tiene su estudio también, ¿puedo? Sí, sí, Gitano Rex. Ahí está grabando otras bandas y toda la onda. Sí, sí, llegan ahí sus buenas personas. Vamos a dejar toda tu red acá bajito igual. Bacán, muchas gracias por la invitación, Jim. No, acá, tu casa, cuando quieres, un día nos juntamos y traer también. Ya, no esperes nada, Andy, porque soy un muerto. No, pero ¿quién tiene tu experiencia, güey? No sé, yo lo encuentro... Bacán haber respaldado esta experiencia de tus bandas y tuyas, así que muchas gracias. Muchas gracias chiquillos. Chao, gracias.